Este ejercicio trata de calcular el siguiente límite. Límite cuando x tiende a pi medios de la tangente de x elevado a coseno de x. Bien, procedamos a encontrar la solución. Vamos a pasar al límite para ver con qué nos encontramos. El límite de una potencia es la potencia de los límites, es una propiedad básica. Y entonces, claro, vemos que el límite de la tangente de x cuando x tiende a pi medios es infinito. Y el límite del coseno de x es cero. Así que nos encontramos con esta indeterminación infinito elevado a cero. Vamos a resolverla, naturalmente. Para ello, llamémosle al límite que estamos buscando. Entonces, una técnica que a veces funciona muy bien consiste en sacar logaritmos neperianos en cada miembro de la igualdad. De tal manera que por la propiedad de reciprocidad del logaritmo y la exponencial, l va a ser igual a la exponencial, porque el logaritmo es en base e, del logaritmo, lo que tenemos en el primer miembro, del logaritmo del límite de la tangente de x elevado a coseno de x. Ahora bien, como tenemos que calcular esto, vamos a hacerlo aquí aparte. El logaritmo del límite, sabemos que es igual al límite del logaritmo. Es una propiedad básica. Por lo tanto, por las propiedades, a su vez, del logaritmo, la función del exponente pasa multiplicando al logaritmo y al pasar al límite, vemos que obtenemos una indeterminación del tipo cero por infinito. Porque el coseno de x tiende a cero y el logaritmo de la tangente, como la tangente tiende a infinito, el logaritmo también tiende a infinito. Tenemos pues una indeterminación del tipo cero por infinito. Bien, ahora con la siguiente estratagema vamos a convertirla en una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Eso lo conseguimos escribiendo el argumento del límite de forma equivalente como logaritmo de la tangente de x partido por el inverso del coseno de x, que es equivalente a lo que tenemos aquí. Siendo una indeterminación de ese tipo, podemos aplicar la regla del hospital y sabemos que el límite, el límite de la izquierda, también es igual al límite del cociente de las derivadas del numerador y del denominador. La derivada del logaritmo de la tangente, aplicando de la regla de la cadena, es 1 partido por la tangente de x, que es la derivada del logaritmo en función de la tangente de x, y por la derivada de la tangente, que es 1 partido por el coseno al cuadrado de x. La derivada de 1 partido por el coseno de x es menos 1 partido por el coseno al cuadrado de x, por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Entonces, simplificando este argumento del límite, nos queda 1 partido por la tangente de x partido por el seno de x, ya que los cosenos al cuadrado se cancelan. Y el menos también queda positivo. Como el inverso de la tangente, 1 partido por la tangente, es coseno de x partido por el seno de x, eso lo podemos escribir también de esta manera, coseno de x partido por seno al cuadrado de x. Volviendo a pasar al límite, ahora vemos que el coseno de x, sabemos que tiende a 0, y el seno de x tiende a 1, luego el seno al cuadrado también es 1. Y 0 partido por 1 es 0. Así que, el límite buscado es la exponencial de base e y exponente 0. Y elevado a 0 es 1. Y aquí hemos terminado el cálculo del límite, que consiste en varios pasos interesantes, porque todos hemos aplicado la regla del hospital, si os fijáis, y hemos utilizado la técnica de partir del límite supuestamente conocido, sacar logaritmos neperianos, y establecer el límite como la exponencial del logaritmo del límite, aplicando la propiedad de reciprocidad del logaritmo y la exponencial. Bueno, eso es todo, y espero que se haya entendido, y que sirva de ejemplo para otros ejercicios similares. Hasta la próxima.